Vienen en la previa, me imagino, ya con la expectativa de que llegue el domingo y alargar, ¿no? Sí, hola, buen día, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, la verdad, estamos contentos de esta fiesta del TRI. Bueno, acá hoy nos encontramos tres integrantes, pero faltan dos cuestiones laborales y uno de viaje. Falta Vero y Jairo, así que, la verdad, contentos acá para informarles. En la previa, más de 400 inscriptos. Esto muestra que esta cuarta edición ya consolida el evento, ¿no? Creció muchísimo, sí. Son 400 corredores de inscriptos, más de 200 que quedaron sin cupos y siguen preguntando todavía, así que creemos que el próximo año va a explotar mucho más. ¿Cómo está armado el circuito? ¿De dónde largan? ¿Van realmente hasta la cumbre del Currupa Huida? Claro. El circuito, sí, los 21 kilómetros pasan, digamos, por la base de la cumbre. Por una cuestión de seguridad no lo hacemos llegar porque es muy picado el terreno ahí. Pero pasan por la base, la pueden ver y todo. Sí, entre ellos van a encontrar algunos lugares de Laguna, donde este año costó mucho trabajar porque había mucha nieve. Con los chicos estuvimos limpiando bastante. Hubieron partes donde tuvimos que hacer circuito nuevo porque el circuito estaba muy tupido, muchos árboles tirados. Cortamos, o sea, limpiamos muchísimo lo que era ramas, caída. Así que hoy, sí, hoy ya podemos decir que ya está marcado, está bien conectado con todo lo que significa los 21 kilómetros, donde van a pasar por unos filos, donde van a tener hermosas vistas. Y bueno, expectante nomás que puedan cumplir el circuito con éxito cada corredor. Cuéntenos cómo va a ser, a qué hora, en qué lugar la alargada, comparten obviamente los 5, los 10, los 21 partes del circuito, cómo lo desarrollan. Sí, las tres instancias comparten parte del circuito, se alarga a las 10 de la mañana desde la plaza y ahí empieza el recorrido. 10, Callejón del Moro, o sea, pasan por la plaza, siguen por el Callejón del Moro, 5 y 21, y ahí ya toman a la Virgen, que es, o sea, camino al cementerio. Suben por la parte del cementerio. ¿Hay algunos lugares preparados como para que la gente pueda ir, verlos pasar? Siempre todo arriba, ¿no? La gente de afuera se va a querer llevar la mejor postal, ¿no? Con el fondo del lado, con la montaña. Sí, y no sé, los que van a estar, los que quieren buenas vistas tienen que ir a recorrer más que nada aparte de los 10 y 21 kilómetros, que son bastante exigidos en los circuitos. Pero bueno, después va a estar, durante todo el recorrido van a ver fotógrafos, así que también van a poder la oportunidad de llevarse las fotos. Sí, y bueno, en cada punto también hay punto de control, en donde el corredor, donde se sienta, va a haber hidratación para acá, para los 10 y 21 y 5 también. Así que eso también lo queríamos aclarar. En cada punto va a haber también un punto de control donde va a haber gente nuestra, donde se va a encargar de desviar 10 y 21, todo el circuito está bien marcado, pero también queremos cuidar a cada corredor que va a transitar la carrera y el trayecto. Sin duda, como organizadores, deben querer que esto termine con una gran fiesta, para hacer la entrega de premios, ¿a qué hora más o menos? A las 4 de la tarde va a ser impactada la entrega de premios. ¿En la plaza? En la plaza también. Siempre dependiendo de cómo esté el clima. Tenemos que esperar a... Va a estar a capturar el domingo. Sí, 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 estamos viendo, pero bueno, estamos a la cordillera. En algún momento van a agarrar nieve o calculan que agarren nieve los competidores porque hay un alerta meteorológico para esta noche, sobre todo, y se presume que con las bajas temperaturas queda hasta el fin de semana. Sí, arriba, lo que es la base de los filos, todavía queda nieve, aproximadamente 50 centímetros ahí. Nosotros ya marcamos el camino, estuvimos baleando, pero se van a encontrar con nieve. Y si llega a caer una nevadita en la noche, mejor para ello porque... Los afueros viven mucho de la nieve, están muy emocionados de correr por la nieve, pero bueno, para nosotros la seguridad de corredores, para la nieve, mucho no nos gusta, pero para eso también contamos con un equipo de seguridad que nos van a... Vamos a contar con bomberos y el club andino que hace toda la parte de seguridad de arriba. En este mundo se conocen todos. ¿A quién van a tener que correr en los 21 kilómetros? ¿Quién es el más famoso que seguramente va a estar haciendo punta? Tenemos una gama de élite en varones. Picantes, sí. Bien picantes. ¿Quién tiene algunos nombres? Viene Hugo Rodríguez, Sergio Trecamán, Javier Marguello, que es el corredor que ganó el año pasado. También viene Nicolás Álvarez, Sánchez Fernández, Martín López, y el Mujeres también. Bueno, el cupo lo pusieron ustedes, el límite de 400, y con obviamente la sorpresa de que ya hay muchos que quedaron afuera. Entonces para el año que viene prevén ampliado. Y sí, tampoco queremos meter tanta gente por el tema de seguridad. Somos muy exigentes con la seguridad de los corredores. Y eso también es que los corredores estamos de 200 del año pasado, para que tenemos que aprender también a amanecernos un poquito y cuidar también mucho al corredor. Bueno, esto le explica un operativo de seguridad importante. Muchísimo. Sobre todo la organización. ¿Se acercaron solitos? ¿Tuvieron la ayuda del municipio, de la provincia? No, no. ¿Autobjetivo todo? Todo, sí. Todo. Bueno, esperemos que para las próximas ediciones tengan algo muy importante, porque es una carrera que motoriza toda la economía del lugar, porque unos 400 corredores son más de mil personas que seguro van a valer en el fin de semana, que se van a alojar, que van a comer. Sí, claro, nosotros contamos 400 corredores. 400 traen de a dos, tres personas, hay grupos completos que vienen. Bueno, reiteramos la convocatoria, entonces, chicos, este domingo, ¿a qué hora larga esto? 10 de la mañana, de la plaza central. Gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias.